Vamos en directo al norte de la capital porque nuestro periodista Ricardo Sierra está con el ex vicepresidente Francisco Santos quien reacciona al escándalo que se ha desatado entre las campañas presidenciales de su primo el presidente Santos y su rival dentro del univismo Oscar Iván Zuluaga. Ricardo adelante con su invitado y que me imagino que está hablando. Carolina, sí, el ex vicepresidente, quiere hablarnos un poco del video que salió ayer en la campaña política del Centro Democrático. Bueno, ex vicepresidente, digamos que usted lanza en registro contra su primo y apoya a Oscar Iván a quien usted no había apoyado en el pasado. Pues mire, lo primero es que mi corazón ha estado siempre en el uribismo y por eso creo que hay que quitar el espejo retrovisor y mirar hacia adelante y mandarle un mensaje al presidente Santos de que reelegirse a cualquier costo es malo para la democracia, que por favor paren esta guerra sucia, que por favor se pare esto y que los colombianos podamos empezar a tener y saber cuáles son las ideas y cuáles son los proyectos y cuáles son las propuestas que tienen los candidatos sobre distintos temas. Aquí estamos en Bogotá hablando sobre las propuestas de Bogotá y para Bogotá de Oscar Iván Zuluaga y uno lo que quisiera era que esto fuera la campaña, que la campaña sea una campaña de ideas y no esa judicialización y esa cosa tan terrible que está pasando desde el fin de semana pasado. Bueno, ¿qué opina usted precisamente del tema de J. J. Rendón y de los supuestos millones de dólares que se desembolsaron a la campaña del 2016? Todo eso hace parte de una cosa que ha enrarecido esta campaña y que no ha dejado que los colombianos podamos escuchar a los candidatos. Yo los quiero ver a todos debatiendo, queremos ver sus propuestas. Esto le ha hecho daño, sobre todo a la democracia. Debemos ser el asmerreír de la democracia en América Latina y resulta que todo esto que se está ensuciando, pues hombre, lo que le impide a los ciudadanos es saber, yo voy a votar por esta persona, por estas razones que está comprometiendo conmigo para hacer estas obras, para estas propuestas. Eso es lo malo de lo que está pasando y ojalá termine. Bueno, y en este tema de guerra suena podemos dejar por fuera el tema del hacker que está vinculado a la campaña de ustedes. ¿No está quedando mal para el Centro Democrático? Pues mire, lo primero es que el fiscal dice que no ve ningún lazo entre lo que el hacker hacía en su momento ilegal y la campaña del doctor Oscar Iván. A mí me parece que eso hace parte como de todo este enrarecimiento en el que la justicia ojalá investigue y sea prudente, pero sin duda ha hecho muchísimo daño. Mire, yo sí le pido hoy a todos los que están participando en la contienda electoral que el tema de fondo que queremos los colombianos es ver las propuestas de cada uno de ellos. Muchas gracias, doctor. Dos cariños, la información que tenemos entonces desde el norte de la capital del país. Conte usted con más noticias. Gracias, Ricardo. De Noticias del Mundo, la ministra de Comunicaciones de Venezuela aseguró que el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a informar de los medios está garantizado en su país, pero cuestionó la ética con la que informan los medios venezolanos e internacionales sobre la situación de Venezuela. La ministra de Comunicación e Información de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en una entrevista concedida a RT que ejercer el periodismo en su país era seguro y cuestionó a medios de comunicación como CNN sobre su postura ética y la tergiversación de la información sobre las protestas que vive su país hace varios meses. El ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela es absoluta y plena. Aquí hay completa coexistencia de medios públicos con medios privados, hay pleno ejercicio del periodismo. Yo creo que más bien la pregunta nos tendría que llevar a otros caminos. La pregunta tuya nos llevaría si hay ejercicio ético por parte de algunos periodistas o ejercicio ético de la presentación de la información por parte de algunos medios de comunicación masivo. Además, la ministra aseguró que la escasez de papel que tuvieron los diarios El Universal y El Nacional fueron producto de problemas de trámites administrativos y que durante la investigación se detectaron irregularidades en la compra del papel, ya que vendían parte de esta mercancía a precios mayores. Por último, la ministra cruzó a Colombia a estar involucrado en el golpe de Estado que se vive en Venezuela. Hay sectores privados en Colombia que han estado involucrados, digamos, en el golpe de Estado que se ha estado dando en Venezuela.